El presentador de televisión, Roberto Acosta, fue condenado este martes 23 de agosto a un año de prisión por delitos de violencia intrafamiliar y expresiones de violencia contra la mujer. Realmente ha sido muy duro porque fueron realmente cuatro años con muchísima violencia. Después de más de un año y medio de proceso legal, el caso de violencia entre la expareja de presentadores de televisión, Raquel Vargas y Roberto Acosta, llegó a su fin. De acuerdo a la sentencia judicial, la pena de un año de prisión impuesta al presentador será reemplazada por trabajo de utilidad pública y también deberá pagar $3.000 a su expareja. Se tiene una sentencia de carácter condenatoria en el ámbito penal y en el ámbito civil y se han dictado también por parte del tribunal medidas reparatorias y medidas de no repetición como parte de aplicación de los convenios internacionales de protección para las mujeres víctimas de violencia. Que gracias a Dios se hace ya un cierre importante para mí en todo este proceso y ya con la tranquilidad de seguir obviamente con las medidas cautelares. Acosta se negó a dar declaraciones a los medios de comunicación, tanto en su llegada como a la salida de la audiencia. Con imágenes de Javier Urbina, informó para la prensa gráfica Faustino Sánchez.